Enlace de Turismo Municipal de Lázaro Cárdenas, María Antonieta Martínez Medina anunció la segunda edición de la EmprendeFed 2020 que se realizará este sábado en la explanada municipal a partir de las 17 horas con la participación de más de 50 productores locales. La funcionaria destacó que a través de este evento que encabeza la Asociación Caravanita Emprendedora se busca promover el consumo local y mejorar la economía de las familias cardenenses. Cabe mencionar que durante este evento se ofertarán alimentos, bebidas, artesanías, accesorios, bisutería, ropa entre otros artículos elaborados con productores locales. Esta iniciativa se sumará a la realización del tradicional sábado de danzón que promueve la Casa de la Cultura José Vasconcelos.